Tú no quieres verme más, ni siquiera me contestas igual ¿Y por qué vas a contestar? Solo quiero llamar No quiero molestarte más ¿Cómo está todo? Estoy de algún modo de vuelta acá Tú no me extrañas, todo eso me daña Tengo muchas versiones así, el hombre araña Es de algo, algo, algo Es de algo, algo, algo Es de algo, algo ¿Dónde están todos? Droga para wow, wow El barrio está lleno pero me siento tan solo No puedo parar, me falta Te quedaste dormida cuando tenía vuelta Despierta, ábreme la puerta Estoy abajo del edificio, vamos a hablar Escape de los cops, ya no tengo moto Tantas me quisieron pero me dejaron roto Estoy acú, acú, acú Estoy acú, acú, acú Estoy acú, estoy acú Estoy acú, acú, acú